Un museo popular de Siloé con sardinas del oriente de Cali que llegan a ver el museo. Este es Siloé, sin la nación de los propietarios. Hola. Bien. Se puede meter para todos los sitios. Se le va a contar, se le va a contar. Ahorita, después de que ellos vean todo. ¿10? Bueno. Hola. Se le va a contar. Se le va a contar. ¡No! ¡No! Bueno, bienvenidos. Pueden moverse por cualquiera de los sitios. Y ahorita hablamos, después de que ustedes observen. Pueden tocar las cosas. Pueden agarrar. Pueden jugar con ellas. No tienen ningún problema. Allá hay muchas más cosas. Pueden coger las cosas. Pueden tocar los tambores. Pueden meterse a la mina. Pueden coger los fierros. Pueden coger lo que quieran. Solamente que después lo dejan otra vez en el sitio. No hay ninguna restricción. Pueden coger, tocar, jugar. Criticar, si quieren, también. Ah, está muy bien, muy bien. No hay ninguna. No hay ninguna.